Hola, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy en compañía de Bea. Hola Bea. La intención es hacer una sesión de movilidad general muy básica, una rutina muy básica de movimiento, y bueno, pues podéis hacerlo en casa, podéis hacerlo ahora con nosotras, podéis visualizarlo y coger determinados ejercicios que os gusten, os inspiren y podéis hacer en cualquier momento ahora o en el trabajo o en vuestro día a día. La idea es que empecemos a activar un poquito el cuerpo de manera consciente. Así que vamos a empezar para ello y nos vamos a posicionar con las piernas, ponte mirando para mí Bea, el lateral y así, esto es, con las piernas paralelas y vamos a repartir bien el peso del cuerpo a lo largo de la planta del pie. Desde la planta del pie apoyando bien hacia el suelo, haciendo un pequeño empuje pero sin llegar a bloquear las rodillas, voy a ir creciendo, pasando por la pelvis, voy a ir creciendo hacia arriba, teniendo cuidado de no pulsar la pelvis en exceso, sino que esté un poquito, que haya una curvatura lumbar, pero ni aquí ni aquí, que intentemos buscar una posición que estéis cómodas según cada una vuestro propio cuerpo y desde ahí vamos a ir creciendo, creciendo hacia arriba. Vamos a separar los hombros de las orejas, vamos a dejar distancia y vamos a cerrar los ojos. Y para entrar en la sesión habitualmente me gusta empezar respirando, respirando pero de una manera consciente, así que vamos a respirar cuando ya estéis ubicados en vuestro lugar, en vuestro espacio. espacio, empezamos a respirar, vamos a tomar aire por la nariz y despacito vamos soltando por la boca, hacemos un par más de respiraciones, tomamos aire y soltamos, relajamos los hombros, vea, ahí. y una más, intentando hacer un poquito más larga la respiración. y vamos a ir con el foco a nuestros pies, de tal manera que vamos a repartir un poquito el peso de atrás adelante, eso es, desde el talón hacia las puntas de los pies, sin perder esa sensación de crecer hacia arriba, de esa actitud que decíamos en uno de los vídeos, actitud positiva, ahí está. y ahora me voy a quedar arriba, eso es, aguanto arriba, eso es, intentando flexionar lo máximo y voy otra vez atrás, y de atrás adelante, ¡ay que me voy! y ahora voy a intentar meter un poquito más las rodillas y arriba, eso es, pies, rodillas, eso es. y ahora me voy a ir hacia la cara externa y luego la interna de los pies, hacia afuera y hacia adentro, y voy a apoyar todo el peso de mi cuerpo, y ahora vamos a despertar los deditos del pie, vamos a hacer que estamos tocando como si tocáramos un piano, dedo a dedo, vamos a ir dedito a dedito, desde el meñique, uno a uno, a ver cómo está esa movilidad de Bea, de los pies, de los dedos, disociando el movimiento, eso es, y ahora vamos a dejar todos los dedos apoyados, y vamos a elevar solamente el más grande, el más gordito, ahí, a ver, uno y otro, eso es, y abajo, arriba y abajo, sigo respirando, arriba y abajo, y ahora dejamos apoyadito el gordo y levantamos el resto, ahí, le voy a ayudar un poco, eso es, y ahora intenta tú, eso es. Sobre todo la idea también es que podáis interiorizar, empecéis a interiorizar qué sensaciones tenéis al mover los dedos de los pies de esta manera, probablemente haya personas que nunca hayan hecho este ejercicio, un ejercicio muy básico, pero que normalmente no tenemos nuestros pies despiertos por nuestros hábitos, así que qué sensaciones me genera mover así, si hay diferencias entre un pie y el otro, si noto que en uno me cuesta más que en el otro, eso es, y ahora vuelvo a repartir todo el peso de mi cuerpo, eso es, y me quedo en una posición donde yo sienta que mi peso está bien repartido a lo largo de la planta de mis pies, y vamos a llevar las manos a las caderas, y desde ahí voy a llevar la pelvis hacia atrás, incluso podéis empujarla un poco con vuestras manos, acordaros, las crestas ilíacas, empujo un poquito hacia atrás, eso es, mantengo la elongación del cuerpo, eso es, intento que la cabeza, venga a ver, que la cabeza esté alineada con el resto del cuello, que no nos vengamos aquí, ahí, eso es, adelante, siempre respirando, eso es, eso es, y la espalda larga, 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 como si quisiera separar mucho la pelvis de la cabeza, una más y me quedo de pie, bien, eso es, y ahora con la pierna voy a ir hacia adelante y hacia atrás, eso es, y cuidado con quedarme en apnea, sino voy a ir respirando, adelante y atrás, y ahora voy a cambiar de lado a lado, lado a lado, como si fuera un péndulo, estamos haciendo también un trabajo de equilibrio, vale, y voy hacia atrás y muevo hacia atrás, lado a lado, eso es, y el movimiento lo estamos haciendo desde aquí, desde la cadera, cambio de pierna adelante y atrás, eso es, adelante y atrás, ahí está, por delante, eso es, eso es, y por detrás, cuidado Bea, un poquito más, sigo creciendo, eso es, y apoyamos los pies, ahora, vamos a llevar los brazos al frente, vamos a seguir subiendo arriba en el cuerpo, y voy a ir, vamos a intentar hacer una retracción, ponte de espalda si quieres, Bea, vamos a intentar hacer una retracción escapular de un lado solo, solo a la derecha, Bea, esta la mantengo, ahí, y ahora la otra, eso es, una, intentando abrirte aquí, ahí, y luego la otra, intentamos no elevar de aquí, Bea, baja un poquito, separa el hombro de la, el hombro de, ahí, y luego la otra, intentando girar aquí, ahí, y ahora las dos a la vez, separo escápulas y junto escápulas, intentamos más, separa, separa todo lo que puedas, separo más, 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 ahí, y ahora junto, junto a mis escápulas, separo escápulas, todo lo que pueda, veis aquí que ya se le ven muy bien las escápulas, un poquito más, las separo, y ahora las junto, eso es, tomo aire, exhalo y junto, eso es, tomo aire, ponte frontal, también vea para que te vean frontal, es como si las manos quisieran llegar a la cámara, hacia vosotros, y luego me separo, relajo aquí, ahí, adelante, y atrás, eso es, sigo ahí, adelante y atrás, eso es, me quedo ahí, y ahora vamos a hacer una rotación torácica, hazlo desde ahí, tú veas, yo lo hago desde aquí, voy a ir con el codo hacia atrás, y miro hacia la parte de atrás de mi cuerpo, y regreso adelante, cojo aire, exhalo, eso es, ahí, voy alternando, derecha, izquierda, relajo los hombros, cuidado de no estar aquí, porque hay veces que nos cuesta, y estamos aquí, intentamos alejar los hombros de las orejas, ahí, eso es, eso es. Y importante también que cuando hagamos este ejercicio, el ombligo apunte al frente, que no hagamos esto, que no hagamos esto, sino que intentemos que el ombliguito, como si tuviera una linterna que apunta hacia vosotros, y se queda ahí al frente, y la barbilla va a ir alineada con el esternón, eso es, y descanso, eso es. Y volvemos a repartir otra vez el peso de los, de los, el peso de mi cuerpo a lo largo de mis pies. Ahora, desde ahí voy a pasar hacia adelante, ¿vale? Voy a pasar hacia adelante, desde ahí voy a bajar un poquito más, a sentadilla profunda, un poquito más, voy a apoyar una mano en el suelo, eso es, luego la otra, una rodilla, y luego la otra, y me voy a quedar en cuatro apoyos, vente para acá, vea, un poquito para acá, eso es. Vale, desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar las escápulas, como hemos hecho de pie, vamos a hacer un poquito de curvatura aquí, eso es. Y ahora, la cadera va a recaer encima de la rodilla, y el tobillo va a estar alineado, vale, estupendo. Y la muñeca debajo del hombro. Y ahora, desde ahí, imaginamos que tenemos una linterna justo atrás en el coxis, ¿vale? Entonces, quiero que esa linterna apunte al techo, venga, movilizamos desde ahí, intenta no mover desde aquí, vea, aquí no, separa escapulada, eso, ahí. Y ahora la linterna, sin mover aquí arriba, apunta al suelo. Eso es, mejor. Hacia arriba y hacia abajo. Eso es, la linterna apunta al suelo, la linterna apunta arriba, cuida, no pierdas aquí, eso es. Venga, eso es. ¿Y cómo va a ser nuestra respiración? Pues una respiración tranquila, que sea confortable, que sea cómoda para vosotras, pero siempre respirando, tomando consciencia del movimiento de la pelvis. Cada una observando qué movimientos me cuestan más, dónde me atasco, dónde fluyo, qué sensaciones me reporta, eso es. Y voy a posición inicial. Y ahora, desde ahí, vamos a ir con... Podemos abrir un poquito las rodillas hacia afuera, vea, y juntar los pies. Eso es, eso es. Y de ahí voy a hacer un empuje con las manos hacia el suelo y voy atrás. Ahí. Adelante. Eso es. Adelante. Tomo aire. Empujo con las manos, llevo la pelvis muy lejos, atrás. Eso es. Una más. Adelante. Apujo con las manos hacia atrás y me quedo ahí. Y ahora, imaginar que tenéis a alguien con una manita justo en vuestra espalda, ¿vale? Como estoy haciendo yo con Bea. Pues desde ahí voy a tomar aire, intentando llevar el aire a mis manos. Y luego suelto. Intento llevar el aire a la espalda. Y luego suelto. Despacito. Una más. Intento llevar el aire. Y luego suelto. Y voy a posición inicial. Eso es. Y seguimos manteniendo el foco ahora mismo en la zona de la pelvis. La parte del tronco va a intentar permanecer estable. Entonces, vamos a separar las escápulas ahí, bien posicionaditas. Y ahora, Bea, vamos a mover la pelvis de manera libre. Antes hemos hecho anteversión y retroversión. Y ahora la idea es mover nuestra pelvis de manera libre. ¿Vale? Ahí. ¿Cuál sería la idea aquí? Mientras estamos haciendo este ejercicio. Que nuestro foco, nuestra parte mental, esté en nuestra pelvis. Incluso visualizar la propia pelvis, cada una la suya. Visualizar cómo se va moviendo mi propia pelvis. Y para ello también me voy a guiar de por dónde va. ¿Qué me va pidiendo mi cuerpo hacer? Eso es. Tú, Bea, déjate fluir. ¿Vale? Eso es. Respirando. Y dejando que ella baile sola. Poquito a poco iremos ganando cada vez más consciencia de nuestro cuerpo. Porque la idea no es tanto moverse con un gran rango de movimientos, sobre todo en una parte inicial. Sino más el... Esta es mi pelvis. Esta es la parte de mi cuerpo que empieza a mover, que empieza a despertar. ¿Vale? Y que nos va a venir muy bien también para la espalda. Porque una pelvis que se mueve libremente va a generar también una buena salud en la espalda. O por lo menos va a intervenir sobre ello. ¿Vale? Ahí. Y de nuevo volvemos atrás. Ahí. Esta es como una posición, podría ser una posición de descanso que podemos aprovechar también para intentar llevar los brazos adelante para respirar de una manera consciente. Entonces ahora vamos a imaginar que tenemos la mano un poquito más arriba. ¿Vale? En la columna dorsal. Tomo aire. Eso es. Tomo aire como si quisieras empujar mi mano. Tomo aire despacito por la nariz y suelto por la boca. Y también podría ser una buena oportunidad de sentir vuestro periné, cómo está en este momento el suelo pélvico. Mientras estás en esta posición, ¿cómo está tu periné? ¿Cómo lo notas? Y nos incorporamos despacito. Vale. Vamos a pasar ahora a una posición lateral. ¿Vale? Vea, entonces, para pasar posición lateral desde ahí, vamos a ir un poquito para atrás con las manos. Eso es. Vamos a ponernos en posición lateral. Ahí está. Perfecto. Y vamos a caminar con las manitas a tumbarnos lateral. Ahí. Si estáis en casa, podréis coger un cojín si estáis más cómodas. Las piernas van a estar flexionadas. Un poquito menos, ¿vea? Más, menos flexionadas. Ahí. Eso es. Y aquí tenemos que revisar que nuestra cresta ilíaca estaríamos así ahora mismo. ¿Vale? Estaríamos así. ¿Vale? Ahí. ¿Qué tenemos que revisar aquí? Que la pelvis no esté así. Caída hacia atrás. ¿Vale? O caída muy hacia adelante. Sino que esté un huesuliaco encima del otro. ¿Vale? Se ve Rafa así. Vale. Pues ahora, desde ahí. Vamos a llevar la mano a la zona costal. Aquí. ¿Vea? Eso es. Y vamos a respirar empujando la manita. Y veis, notando cómo se activa la zona costal, la parrilla costal. Eso es. Espera. Un poquito. Ahí. Eso es. Y simplemente es llevar la respiración a la parrilla costal un poquito desde esta posición. Hay una zona que está anclada con el suelo y que le va a costar, pero vamos a poner el foco en esta parrilla. ¿Vale? Luego lo haremos sobre el otro lado. Ahí está. Y es únicamente el objetivo sentir el movimiento costal. De momento no vamos a hacer nada más. No vamos a ir más allá. Eso es. Y cuando he hecho varias respiraciones, voy a llevar el bracito hacia adelante, ¿vea? El derecho hacia adelante y el izquierdo por arriba. Eso es. Y vamos otra vez a darle movilidad a esta parte alta de la espalda. Entonces, desde ahí, voy a llevar la manita, como hemos hecho de pie, el codo flexiono, flexiono y voy atrás. Eso es. Intento con la cabeza, ¿vea? Eso es. Y regreso. Cojo aire para ayudarme de la respiración. Muy despacito puedo ir soltando, si estáis cómodas ahí. Si estáis empezando a hacer este tipo de ejercicios de movilidad muy básica y os cuesta llevar la respiración, poner el foco en tantas cosas, simplemente respira como tú te sientas cómoda. No tienes por qué marcarte una exigencia a nivel de respiración, ya que son muchos elementos. Entonces, cojo aire, exhalo y aquí también importante que no me venga hacia atrás, que no me tumbe. ¿Vale? Esto no. Tentemos que intentar mantener, acordaros, la linterna del ombligo apuntando al frente. Ahí. Una más, ¿vea? Tomo aire, exhalo. Eso es. Voy al frente de nuevo. Voy a quitar esto. Quédate ahí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿vea? Pero vamos a pasar la mano izquierda por arriba. Voy a ir hacia arriba, hacia atrás y regreso. Muy interesante para personas que, venga, repetimos, vean. Ahí está. Para personas que trabajáis muchas horas sentadas, o que estáis con el ordenador mucho tiempo, estudiantes, que tendemos a tener una postura de un poco de cifosar, pues muy interesante este ejercicio. Y luego, bueno, este ejercicio también es muy interesante para la salud del periné, por supuesto, porque todo lo que sea darle una buena movilidad costal va a hacer que el periné de alguna manera se vea influenciado. Eso es. Ahí está. Voy atrás, despacito. Eso es. Incluso podéis ir notando como a medida que vais haciendo, os vais sintiendo cada vez más cómodos, más confortables. Os vais familiarizando con el ejercicio, con vuestro cuerpo. Eso es. Y regreso. Me quedo ahí, ¿vale? Vea. Ahí está. Ya puedes poner la mano derecha si quieres debajo de la cabeza, si estás más cómoda. Eso es. Ahí. Eso es. Y de nuevo, llevamos la respiración al costado izquierdo. Ahí está. Y exhalo. Tomo aire. Las costillas intentamos abrirlas, elevarlas, movilizarlas, todo lo que podamos. El diaframa va a ir bajando y al soltar, el mismo retorno elástico del pulmón va a hacer que las costillas también vayan descendiendo. ¿Vale? El pulmón es como que se hace chiquitito y retorna. Eso es. Y las costillas descienden. Simplemente, ahora mismo, ya os digo, no hay que hacer nada más que sentir esa movilidad. Puede que haya personas que digan, madre mía, me cuesta muchísimo, ¿no? Que movilizar. O sea, que para alguien que nunca ha hecho este tipo de ejercicios, ya el beneficio está en ponerse a ello y en experimentar qué va sucediendo. Ahí. Eso es. ¿Vale? Y vamos a pasar hacia el otro ladito, ahora, Bea. Desde ahí nos vamos a incorporar y nos vamos a poner, pues sí, casi que te pongas de espaldas a ellos, a la cámara. Eso es. Y así también ven la parte de atrás. Eso es. Y vamos a hacer 6-7 respiraciones, ¿vale? 6-7 veces. Venga, desde ahí vamos a hacer rotación torácica, Bea. ¿Rotación o la respiración? No, vamos a hacer la rotación del tirón. Venga. Desde ahí. Ahí. Atrás. Manito atrás. Eso es. Cojo aire. Exhalo. Intento mirar para allá, Bea. Y cuidado, revisando la pelvis. ¿Qué podemos aprovechar también a hacer aquí? Activar nuestro suelo pélvico. ¿Vale? Bea, es algo que yo no puedo, por ejemplo, yo ahora mismo no puedo identificar si ella está contrayendo o no su suelo pélvico, pero le voy a dar la instrucción de que lo haga. Entonces, ahora, en el momento en que vamos a ir hacia atrás, Bea, vamos a contraer el suelo pélvico. Voy a mantener la contracción de mi periné activada y luego, cuando regreso, voy a dejar que el periné se relaje. ¿Vale? Y así yo también voy interiorizando la contracción voluntaria del suelo pélvico en un movimiento como podría ser este, que trasladado a la vida diaria podía ser movimientos subiendo y bajando escaleras, haciendo la compra, trasladando una carga, en cualquier momento, hablando. ¿Vale? Eso es. Y vámonos ahora por arriba. Desde ahí, dejo el brazo por encima de mi cabeza. Eso es. Y regreso. Y aquí también podéis ir sintiendo cómo se va abriendo por delante la caja torácica, se cierra un poquito por detrás, se vuelve a abrir. ¿Vale? Ir aprovechando a sentir esas sensaciones. Es decir, este trabajo que yo propongo en esta sesión es un trabajo muy lento, es un trabajo de mucha consciencia corporal y para nada tiene que ser un trabajo que se haga con prisas. Es mejor hacer un ejercicio bien hecho, con consciencia, con mi respiración, con mi periné, cómo está mi abdomen, cómo están mis emociones, cómo está el día de hoy, a que lo hagamos rápido sin ningún sentido. No tiene el mismo beneficio. No tiene el mismo beneficio. Eso es. Y vuelvo a mi respiración. Vamos a llevar la manita a la parrilla costal de nuevo. Vamos a hacer dos, tres respiraciones. Intento todo lo que pueda empujar mis costillas. Exhalo. Eso es. Y vamos también otra vez a llamar al periné. Tomo aire. Y venga, vamos a contraer el suelo pélvico. Contraigo mientras exhalo. Despacito hasta que voy notando que mis costillas llegan a su sitio. Una más. Tomo aire. Eso es. Y relajo. Y ahora, vea, nos vamos a poner a la última. Eso es. Eso es. Y ahora nos vamos a poner boca arriba. Y desde ahí, vea, lo que vamos a intentar es movernos libremente, pero como cuando hacemos de dejarte ir, de pasar de un lado al otro, vamos a pasar desde ahí a lateral y de lateral como la croqueta, pero muy suave. ¿Vale? Como dejar fluir el cuerpo. ¿Lo siento bien? Como tú quieras. ¿Vale? Ahora apoyamos los pies. Eso es. Eso es. Y ahora vamos a dejar que el cuerpo esté prácticamente... Imaginar que sois una persona que no tiene ninguna fuerza. ¿Vale? De manera consciente no... O sea, no me voy a... No le voy a decir a mi cuerpo vamos para allá, activando la musculatura conscientemente, sino que voy a dejar que mi cuerpo vaya... Como que se le... Eso va mejor. Ahí está. Eso es. Eso es. Podemos ir poco a poco de un lado al otro, pierna relajada, sin ningún esfuerzo. Me puedo quedar, respiro. Eso es. ¿Cómo es mi respiración aquí? ¿Cómo va siendo mi respiración a la vez que me muevo? Y dedicáis un par de minutitos a esto. Algo es como mover el cuerpo sin ninguna pauta, lo que me surja, sin nadie que me mande. Simplemente qué me apetece hacer. Y os quedáis ahí. Nos quedamos apoyaditos, vea. Ahí está. Me quedo ahí, en posición fetal. Tomamos aire. Soltamos despacito. Podemos pensar cómo está nuestro cuerpo ahora con respecto a cuando he iniciado la sesión, que he movido un poquito los pies, he movido un poquito la cadera, he movido un poquito el tórax. ¿Cómo está ahora el cuerpo? Después de haber hecho 20 minutos de ejercicio muy básico. Y ahora vamos a enrollarnos como una posición fetal, como cuando estábamos en el útero materno. Ahí. ¿Vale? Eso. Nos posicionamos. Ahí. Mi propuesta es que lo hagáis si podéis hacerlo en casa, en un ambiente con una luz tenue, con una música suave, con velas, si os gustan. Y os quedáis ahí. Unos segunditos. Unos segunditos. Respirando. Y dejando el cuerpo estar, intentando que la mente esté focalizada en las sensaciones. No hay que... O sea, no hay nada más. Vamos a intentar llevar la mente a que entre en un estado más relajado, ¿Vale? Más acallado. Estamos en una sociedad tan mental y tan del ruido que es como un espacio para no hacer nada. Y es posible que se nos vaya a la mente algún pensamiento, algo que tengo que hacer, me están esperando, tengo que trabajar. No importa. Ya eso es un regalo, el darse cuenta de que esto está pasando. Entonces vuelvo a poner mi atención en las sensaciones del cuerpo. ¿Dónde sentimos la respiración? ¿Cómo está mi periné en esta posición? Si lo noto al respirar, si está presente. ¿Cómo está mi pelvis? ¿Cómo está mi diafragma? Que el diafragma, ya sabéis, que puede tensionarse cuando estamos en un estado de estrés. ¿Cómo está mi cuello? ¿Cómo está mi cabeza? Y poquito a poco vamos a desperezarnos como si nos acabáramos de despertar. Nos estiramos un poquito, abrimos los ojos, conectamos con el exterior, con lo que nos rodea donde estéis. Nos desperezamos. Seguimos. Eso es. Sonreímos. Nos ponemos de lateral. Vea que vamos a pasar a posición de pie. Vamos a aprovechar para, eso es, para pasar de lateral, despacio. Primero nos sentamos lateral. Eso es. Desde ahí pasamos a cuatro apoyos. Ahí. Desde ahí una pierna adelante, la otra y con la espalda muy erguidita nos ponemos de pie. Eso es. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado con la sesión y que, bueno, pues ya sabéis que podéis practicarlo en cualquier momento estos ejercicios y que lo hagáis con consciencia y salgáis más, con más conexión con vuestro propio cuerpo al terminar. Espero que hayáis disfrutado. Muy bien.